Buenas tardes, compañeros, compañeras, al público que nos mira a través de las redes sociales. Voy a ser muy conciso, 2 de octubre no se olvida. Pido uso de la voz el día de hoy porque considero importante decir desde esta tribuna que los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 no deben quedar jamás en el olvido. Un día como hoy, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, el Comité de Huelga del Movimiento Estudiantil llevó a cabo un mítin que fue reprimido con la violencia de las Fuerzas Armadas, lo que terminó en una masacre de estudiantes. Sin distingo algunos, abrió fuego en contra de jóvenes desarmados con el pretexto de que había entre los asistentes grupos armados. Hoy se sabe que todo fue una treta del gobierno que estaba en ese tiempo. Que se infiltraron grupos de choque entre los asistentes y que francotiradores fueron los que abrieron ejército en contra del batallón Olimpia porque también ellos fueron engañados por sus superiores. Se sabe también que Díaz Ordaz era informante de la CIA, simpatizante de la ideología fascista del dictador español Francisco Franco y que vivía con el temor absurdo de que México se convirtiera en un país comunista. Tal vez eso les suene a algunos hoy en día. Se sabe también que se detuvo a los principales dirigentes del Movimiento Estudiantil y se les sometió a torturas indescriptibles por parte del CISEN durante años. Ese CISEN que desapareció, el expresidente López Obrador. Su único crimen era ser jóvenes, militar en organizaciones políticas de izquierda, haberse organizado para demandar el respeto absoluto a la autonomía de las universidades públicas de este país y solicitar la libertad de los presos políticos de México que eran dirigentes de izquierda, que habían llevado a cabo las huelgas ferrocarrileras de 1959. La masacre de Tlatelolco nos dejó ver lo podrido que estaba el viejo régimen y lo peor que se iba a poner con los sexenios neoliberales. Pero hoy no vengo aquí a discutir esa parte. Vengo aquí a decirles que también este Movimiento Estudiantil fue el gran parteaguas de la democratización de nuestro país. Y fue la semilla de la transformación profunda que hoy estamos viviendo. Gracias al Movimiento Estudiantil permearon las ideas del mayo francés con su poderosísimo Seamos Realistas, Hagamos lo Imposible. Y las ideas de John Paul Sartre y de Simone de Beauvoir, las películas del Nobel Bash, la música de los Beatles y una extensa obra literaria que llegaba a este país de la mano de jóvenes organizados y libres. Les recomiendo mucho una novela del compañero Paco Ignacio Taibo II, 68 se llama, así con número, es cortita, a lo mucho 70 páginas. Una crónica que relata la alegría de los jóvenes en los campamentos, los amores que surgieron, las bromas que se hacían y también toda la solidaridad que surge a raíz de la camaradería entre compañeros de lucha. Es una novela breve, poderosísima y bellísima, que deja ver que las juventudes representamos la fuerza motora de todas las transformaciones, la esperanza. Les digo todo esto porque desde el inicio de mi activismo político fui parte del Movimiento Estudiantil y miembro del Yo Soy 132 en Quintana Roo. A la par comencé mi militancia en Morenaje, cuando el partido político en el cual milito, del cual orgullosamente soy diputado, era una asociación civil. Y cuando salimos a protestar contra el gobierno de Beto Borges y contra el gobierno de Peña Nieto, nos golpearon y amenazaron de muerte en repetidas ocasiones. Cuando fuimos a protestar también en apoyo al magisterio, como estudiantes, que el magisterio que sufría por la mal llamada reforma educativa, un despliegue de granaderos, nos gaseó y dio de macanazos en los bajos del Palacio de Gobierno. También tuve miedo de ser desaparecido y torturado por tener ideas políticas distintas. Hoy puedo decir que, como cantaba Mercedes Sosa, todo cambia. Porque hoy vivimos una transformación en todo el país con la primera mujer presidenta, la compañera Claudia Sheinbaum y nuestra primer gobernadora en Quintana Roo, Mara Lezama. Hoy en este país ya no se reprime ni desaparece a quienes piensan distinto y es en gran medida. Gracias a todas esas luchas que hemos ido heredando porque somos hijos del 68 y hermanos de los 43. Porque es tiempo de mujeres, porque somos relevo generacional y porque hemos conquistado el derecho al porvenir, a la esperanza, a tener gobiernos que vean primero por las y los pobres. Por esto luchamos. Que no se olvide. Hoy en este país hacemos todo por las juventudes, por la memoria histórica, por todas las luchas que nos dieron patria, que se escuche fuerte y claro desde esta tribuna en Quintana Roo. 2 de octubre no se olvida. Muchas gracias.